Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey de Dios Master y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idol Master, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os hagas de bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 9 de Fruit Bus, que se acaba de salir, o ya habrá salido hace unos minutos, o no más ahora se va a salir ya, pero... Como Fruit Bus que decidí publicarlo súper tarde, pues lo que hay, ¿qué nos hemos perdido? ¿Y desde cuándo he dejado de grabar? Pues no va a ser ahora mismo porque no me acuerdo ni yo. Fuera coñas, no me acuerdo. Aquí está Fairy Gone Fruit Bus. Desde el 6, desde el 6 he dejado de grabar Fruit Bus. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los capítulos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el capítulo 6? Vale. Grabamos el avance, esto que dije que dormían juntas. Están en el festival, aparece el nuevo Soma. ¡Buah! El doctor. ¡Ay, el doctor, chaval! La puta historia que nos cuenta el doctor. Aquí nada, normal. Se pasa normal el festival y ya está. Nos presenta. El capítulo 7 fue... Nos presentan las historias del doctor. ¡Qué día, una puta pena! O sea, esa semana lloré. Lloré con el capítulo. El puto doctor tenía una enamorada. Lo que pasa que el hermano de... Bueno, hermano. Creo que es hermana. Si no he feado la memoria, que lo he leído, es hermana de Yuki. No hermano de Yuki. O sea, es chica, ¿no? Chico, el jefe del clan Toru. Pues básicamente le meten mierdas en la cabeza. Le meten mierdas ahí. Vale, normal. Estaba con una pareja. ¿Qué pasa luego? El cabrón se cabrea, le parte, le hace sangrar. No, le deja ciego un ojo. No le deja ciego. Bueno, le deja medio un poco con mala vista el ojo. Y nada, la mujer estaba intentando protegerle a él. Y después empezaba el doctor a protegerla a ella y nada. Después la mujer se echa la culpa. Al cuento de la historia que se eche la culpa a la mujer. Hasta que se vuelve loca. Se vuelve loca la mujer pensando que es todo culpa suya. Echándose la culpa y todo. Madre mía. Fue triste. Me dio mucha pena. Me dio mucha pena el capítulo. Y después ahí le mete mierda encima. El líder ahí le mete mierda al doctor ahí diciéndole que no te fieste en su mano. Madre mía. Una puta raíz. Y luego me va a ser el caballito. Por cierto, es el símbolo del caballito de esto. Y en plan, qué guay. Y casi no muere. Dice que la chica con la que estaba enamorada hizo la misma reacción que Toru. O sea, ¿dónde te meto? ¿En agua dulce o salada? Ah, fue buenísimo. No, pero en fin. Fue muy triste. Fuera coña. Fue muy triste. Muy triste. ¿Y qué más pasó en ese capítulo? Luego después se va todo un momento a buscar los zapatos del doctor. O sea, había perdido la ropa y todo. Va a buscar los zapatos y pasa su prometida porque se iba a casar con ella. Pero luego pasó a esa mierda y se casó. Le borró la mente, por cierto. Le borró la mente el doctor. Tiene ese poder. Le borró y nada. No recuerdo nada. ¿Qué pasó? Que luego justo pasa detrás suya con sus amigas ella. Y está diciendo que ya se había prometido. Y que... ¿Cómo se llama? Y que le dicen sus amigas. Vete con el doctor ahí. Y una despedida soltera. Y dice... Es muy mono. Y ya está. Y es cuando dice... Espero que seas feliz con su nueva pareja. Y yo digo... No, tío. No, no. Fue muy triste. Me hizo llorar. El capítulo 7 me hizo llorar. Pero como un desgraciado. No llora nunca. El capítulo número 8 fue lo del Festival del Año Nuevo. O sea, querían hacerlo del Año Nuevo, ¿no? Y tenían que reunirse todo el clan Soma. Tenían que reunirse ahí para celebrarlo. ¿Qué pasó? Que van... Van a... Kyo y Yuki no van. Ahí el tío este. ¿Cómo se llamaba? Me va a salir el nombre ahora. ¿Sione? ¿Sione? No. ¿Cómo se llamaba? Shoru. Shoru. Después lo comentaré y me olvidaré del nombre. Lo sé. Sigure. Casi. Ay, casi. Vale. Después Sigure... Ah, otra cosa. La que aparece el futuro. Saki. Sigure y Saki. Vale. Este Saki aparece, ¿no? Estaban yendo al alcanso. Me estaba diciendo ahí a... Que Toru nunca ha expresado sentimientos. Estas cosas. Bueno. Que le mete una mierda al tío. Ahí a los dos. Y se han corriendo los dos a buscar a Toru diciendo es verdad, es verdad, Toru, 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 no estés sola. Ay, Dios. Y luego viene el amanecer y dice el deseo de Yuki, de Toru, creo que era que desea que pase otro año feliz juntos con la familia Soma. Y todo eso que, por cierto, después le cuentan de la maldición, es verdad, el doctor le contó la maldición a Toru que hay una maldición que es lo que se transforma en los animales de Seaco. Y claro, luego ella le pregunta que si hay una forma de volver a... o sea, deshacer esa maldición y todas esas cosas. Y el capítulo 9 que acabamos de comentar, por fin, pone Yuki es mi primer amor. Pone, a pesar de que comienza el tercer semestre, Yuki es un poco frío. Cuando Toru dijo que mañana habría una carrera de resistencia y que sería mejor tomarse un descanso de la escuela, un siluato mordado diciendo, carrera de resistencia, eso es un juego. La carrera de resistencia que comenzó de esta manera parece que está en medio de Yuki y Samurai, luchando por la cima. Por otro lado, un hombre pelo gris que miente en la orilla, le pregunta a Toru si no conoce la casa de Kusuma. Bueno, que estamos viendo aquí... o... o sea, la chitilla... Bueno, aquí estamos viendo aquí a Toru y Yuki, parece que Yuki está como un poco malo y Toru le está tocando al frente y como que Yuki ya está en plan de... ¡No me toques, que me sonrojo! Este es el tío, ¿no? ¿Sigure? ¿Sigure parece ser? Sí, creo que sí. Es que la ducha lo cambia de repente. Todo la duchilla, aquí como siempre, ¿cómo no? Ah, no, espérate, y ve. ¿Es Yuki? No, no es Yuki. ¿Quién es este? Este es nuevo. Este es nuevo. Está afrontado con Kyo. Muy bien, Kyo, demuestra que eres el felino más astuto del mundo. Chica nueva... Sí, estoy haciendo la misma interpretación que ella misma está haciendo ahora mismo, viendo así a Yuki y al otro Pau. En plan, ¿qué co...? Está hecho una chica nueva, no parece... Toru no parece ni de coña. Bueno, a lo mejor sí, que lo mismo se ha puesto cohetillas Toru y lo mismo estamos flipando. ¡Es la vaca! No me jodas que es la puta vaca, ¿en serio es la vaca? El Pau este es la vaca. Genial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es Toru, 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 Toru? Es Toru, vale, 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 vale. Está siendo intenta vergonzada, en plan de, ¿por qué me has visto haciendo esto? No quería. ¡Ay, Dios! Me está gustando Free Basket, de verdad, yo no sé, pero me está gustando un huevo. Yo no sé que la gente, en su momento cuando lo vio, en el 2001 aquí en España, o cuando se emitió en Japón, no sé qué tan impacto fue, yo creo que fue bastante, pero yo estoy viendo ahora, con todo incluido, y estoy flipando, o sea, me está encantando más la serie. No tengo pensado en verme aún Free Basket, la primera, o sea, la primera que salió, no lo tengo pensado aún, porque es en plan, si lo miro me spoileo. Aunque en parte ya me he spoileado, porque busqué cosas del final, y como que, joder, bueno, esa crack. En fin, no voy a decir spoilers, si no habéis visto, no voy a decir spoilers. Lo leí el manga, el final, y, joder, en fin, no pienso spoilear. Pero, pero sí, o sea, prefiero verme, primero todo esto que aquí te voy a poner en tele, y después me veré el Free Basket, intentaré verme el Free Basket antiguo, y veré qué diferencias hay, aunque en YouTube también están sacando diferencias que hay de cada capítulo, pero bueno, en fin. Así que nada más, después de tres capítulos he traído Free Basket. Es que no es mi culpa, si lo publican tarde no es mi culpa. Y por cierto, voy a hacer rectificación, lo que dije de los vídeos, que a partir del lunes, no sé si podía grabar, pues no me he equivocado, el examen es el 4 y el 5. Y el 4 es martes. Me quiero joder con todo lo que... Tienes que joder. ¿Por qué me jode? Por el simple hecho de que el martes tenemos Juno, Clima Season, y se cae Cuartel. Tengo que grabar para tratar de no usar, que lo tendréis que grabar para el lunes, porque lo que estoy viendo, tendréis que grabar todo eso de golpe desde el lunes. Así que, genial. Esperar un lunes reventado. Así que nada más, aquí los dejo, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!